Música Solitaria camina la viquera La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permite la quiera en consola Pasa luciendo su real majestad Pasa camina los miras sin verlos jamás Tiene pena y dolor No conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permite la quiera en consola Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! ¡Mi mariachi! Tiene pena y llena No, 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 no No conoce el amor Antanera, preciosa y orgullosa No permiten la fiel en consola Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!